Porque acá en Lima la pasé muy mal, al punto donde uno tenía que ir a comer con los indigentes. Cuando yo me voy a trabajar acá en Lima, por la empresa Borlongier, al año apareció mi esposa en un camión con todas mis cosas. Las veces que yo subía a la mina a entregar la máquina, el cliente me reclamaba, ¿por qué no hacen una máquina más chica? Entonces cuando yo trabajé, salí de Borlongier, dije no, voy a hacer una máquina chica. Tengo un amigo en una empresa de Sky Cruise, Glencore, le digo, oye, tengo esta máquina, quiero probar. ¿Probamos la máquina? No, mi hijo, la máquina no sale, se queda. En Gurú Motivación admiramos a las personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Es por ello que estaremos compartiendo historias para que inspiren a millones de peruanos que merecen ser contadas no solo para reconocer el esfuerzo, sino por su capacidad de llegar y tener un impacto positivo en todos ustedes y pueda acompañarles en su camino en el día a día. Hoy tenemos a nuestro primer invitado, él es Helbert Capoma. Muchas gracias por aceptar la invitación. Helbert es presidente ejecutivo de Rock Drill Group. Muchas gracias, Helbert. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buen día. Acá está para, bueno, esperando las preguntas que puedas tener. Cuéntanos un poco, como preámbulo, ¿qué es Rock Drill Group? ¿En qué países operas y en qué sectores estás? Ah, bueno, Rock Drill Group es una empresa familiar, formado acá en Perú por cuatro empresas y en México por tres empresas. La empresa principal es Rock Drill, que se dedica a lo que es perforación diamantina para la exploración, geotécnica y también para producción, ¿no? Trabajamos con distintas empresas mineras. Y todo esto lo construiste de cero, ¿verdad? Sí, o sea, fue bajo un sueño. Como siempre todas las personas, primero tenemos que tener un sueño y ese sueño vamos haciendo realidad de poco a poco, ¿no? Y realmente, pues, esto nace desde muy niño. A mí me nace desde muy niño porque mi padre trabajó en una compañía minera San Ignacio Morocochas, CINSA, de los grupos Arias. Trabajó como vigilante, jefe de campamentos y vigilante. Y de niño me llevaron, creo que las cuatro o cinco años de edad para vivir la mina, los campamentos, que no había nada. Y yo, pues, siempre jugando ahí en el relave y jugando y mirando las máquinas que salían de la mina. Y eso me motivó, es decir, a inclinarme a los fierros, ¿no? A las máquinas. Y así poco a poco fuimos. Yo leí sobre ti ya hace unos años cuando ganaste el premio de líder de cambio, líder empresarial de cambio de EY. Leí sobre tu historia y dije, qué increíble, porque construir algo de cero, como tú lo has logrado, demuestra la capacidad que tenemos los peruanos para lograr los objetivos cuando nos proponemos. Y luego, después de vivir, digamos, de la niñez y estar y conocer lo que es el sector minero, ¿cómo fue tu educación luego, educación superior, que también me parece muy interesante? Sí, el tema de educación para mí, como yo era el último menor de los hermanos, de cinco hermanos menor, mi padre me dejó huérfano terminando la secundaria y mi padre siempre tenía esa idea de que uno tenía que ser profesional. Me vine a estudiar acá en Lima, pero la situación económica no se podía porque no había, porque mi madre quedó huérfano con una tienda y nunca me voy a olvidar, mi madre fue analfabeta y me sacó adelante y acá en Lima no había medios económicos, me tuve que ir a provincia en un tío a Huancayo, en Huancayo sí tenía menos techo, tenía comida y podía estar, porque acá en Lima la pasé muy mal al punto donde uno tenía que ir a comer con los indigentes ahí, a los comedores populares que había antes, en La Paz a Mancocapa, aquí todas esas cosas y la verdad que la pasé muy mal, pero uno aprendió y eso me valió a mí porque decía, el día que yo empiece a trabajar no voy a gastar mi plata, tengo que hacer algo para que mi familia y mis hijos no sufran como yo estoy sufriendo ahorita. Y bueno, me fui a estudiar a Huancayo, postulé a la Universidad del Centro a Metalurgia, ingresé y en esos años, pues el año 83, 84 el terrorismo estaba fuerte, entonces me voy a matricular y me dice, no, tienes que esperarte un año porque había promociones muy rezagadas y esperar un año y le digo, ¿qué voy a hacer un año? Y mamá, me voy a poner a trabajar, no, tú te pones a trabajar como tus hermanos mayores van a ganar plata y ya no vas a poder seguir estudiando, mejor estudia algo entonces me metí a estudiar a un instituto mecánica de producción no sabía que era mecánica de producción, pero me metí a mecánica de producción porque me llamó la atención en la parte de torno, soldadura, máquinas, herramientas y me metí y bueno, postulé en el mes de febrero, me acuerdo y marzo ya eran las clases y empecé ahí las clases rápido, ¿no? porque yo en la universidad tenía que esperar un año y al año que ya tenía que matricularme a empezar la universidad fui en mi primer día y lo primero que me encontré con el terrorismo que entraban a los salones y te hacían la viva, viva Gonzalo viva todo eso, y dije, este no es para mí y viene la represión, tenías que correr, escaparte y porque si te agarraban el ejército te metían, te confundían como terroristas y entonces dije, no, me dejé la universidad me estudié mecánica de producción tres años terminé y mi primer trabajo fue Buenaventura por una mina huancabélica y estuviste, por lo que leí sobre ti luego volviste a trabajar de nuevo a CIMSA estuviste ahí un tiempo ¿qué pasa? lo que pasa es como yo tenía a mis hermanos trabajando ahí mi madre también con su tienda que tenía y antes no se trabajaba con sistema en la mina entonces trabajabas de los 30 días o domingo nomás entonces juntabas y me fui a visitar a mi mamá en una salida de días libres y mis hermanos me dicen están recibiendo mecánicos acá ¿por qué no te presentas? me presenté acá en Lima y la verdad postulé y me llamaron a la semana y tenía que viajar me dieron mis viáticos y me acuerdo yo vivía en la mina San Vicente a Inamay una tiendita ahí fuera de los campamentos de los ingenieros que había y que tenía unos amigos que yo me invitaban a la piscina a Jesús Alfonso pero decía ¿cómo voy a llegar algún día? y fue ese día de que me mandaron a vivir en el hotel de Jesús Alfonso porque iba como técnico mecánico y ahí empecé a trabajar en la mina San Vicente y luego hay una etapa en la cual ya sales de la mina y vas a y vives en Lima y ya te casas tienes tus hijos y trabajas también en una empresa internacional como comercial es lo que me comentaste sí lo que pasa es que trabajé siete años en Cinsa y yo yo soy muy inquieto estaba buscando más cosas y resulta de que una empresa que nos una empresa borloñer canadiense vendía la máquina a la mina teníamos la máquina y venían los técnicos los ingenieros de ventas y yo siempre hablaba con ellos me vieron y me invitaron a trabajar a esta empresa canadiense y me vine a Lima a trabajar dejando a mi familia en la mina San Vicente porque ya teníamos algunos negocios con mi esposa de transporte de movilidades de pasajeros de la mina a San Ramón que era el pueblito entonces empecé a me vine a trabajar solo acá siempre has tenido ese ADN de emprender y hacer cosas digamos complementarias a las que yo trabajaba creo que eso te ha impulsado mucho ahora a construir lo que tienes claro o sea en esta oportunidad la esposa es muy importante mi esposa estudió para profesora de matemática física en la universidad del centro y cuando ya teníamos mis hijos dos mayores viviendo en la mina San Vicente se dedicaba más a a la crianza de mis hijos y no ejerció la la profesión de matemática y le puso un negocio de alquiler de carros del carro que tenía de la mina San Vicente para que administra entonces empezó a administrar ahí entonces ya empezó a administrar como hoy en día hoy es la gerenta de administración y finanzas de toda la agrupación de todo el grupo entonces y ingresa y le doy ese negocio y cuando yo me voy a trabajar acá a Lima por la empresa Borlongier al año apareció mi esposa en un camión con todas mis cosas a vivir acá en Lima así empezamos y claro es una etapa en la cual adquieres experiencia en el sector minero tienes tus estudios técnicos luego tienes experiencia comercial digamos con esta empresa canadiense pero de una gran diferencia a iniciar ya tu propia empresa que es Road Drill cuéntanos un poco la historia detrás que es lo que te llevó a crear Road Drill cuál es la anécdota yo cuando me contaste en la reunión previa me quedé asombrado porque es una es para la novela no para el libro cómo creaste la máquina y al final eso fue el inicio de lo que ahora tienes lo que pasa es que cuando yo trabajaba en Borlongier y hacía los arranques iniciales de las máquinas de Canadá que venían a las minas estas empresas grandes como Epiroc Zambi o Borlongier donde yo trabajaba he trabajado también para Zambi ellos trabajan ellos hacen a nivel mundial un tipo de máquina una medida entonces venden a nivel del mundo entonces las minas tienen que adecuarse a esas máquinas entonces las veces que yo subía a la mina a entregar la máquina el cliente me reclamaba ¿por qué no hacen una máquina más chica? porque no entra a mi mina tengo que abrir más es costo para mí yo necesito una máquina más chica más portátil para poder moverme dentro de la mina y no hacer tantas cosas cámara grande porque es costo para ellos entonces yo hablaba con mi jefe le decía oye ¿por qué no fabrican una máquina más chica el cliente acá? no yo no voy a hacer para Perú esta máquina entonces cuando yo trabajé salí de Borlongier dije no yo voy a hacer una máquina voy a hacer una máquina chica yo con mi hermano que tenía un taller de torno mi hermano era tornero Jesús le digo Jesús tú vas a hacer la parte estructural voy a hacer la parte hidráulica ingeniería y vamos a fabricar la máquina adecuada para acá para el Perú y como yo tenía ya bastante conocimiento con esta empresa Borlongier de perforación empecé a desarrollar la máquina lo desarrollamos en un año nos demoramos terminamos la máquina y tengo un amigo en una empresa Sky Cruise Glencore le digo oye tengo esta máquina quiero probar estaba como gerente de operaciones gerente general estaba le digo ya tráelo la máquina vamos a probarlo pero te da tu gente yo como conocía perforistas llevé probamos la máquina ellos tenían una máquina que Borlongier había vendido una LM55 que hacía 600 700 metros al mes yo llegué con mi máquina chiquita me hice mil y tantos metros entonces como yo digo por probar un mes le digo a mi amigo le digo sabes que gracias por probar me voy a llevar mi máquina muchas gracias ya probé la máquina y listo no mi hijo la máquina no sale se queda se queda así es que tu empresa y ahí nace hacer mi empresa digamos retos a la tecnología que venía de fuera digamos crece tus capacidades para crear la máquina y que funcione al final al final es efectiva y se adapta a las necesidades locales y luego después de eso que sucedió después de que fue un éxito la prueba la empresa te dice te lo compramos la máquina como fue los siguientes pasos para que tú constituya lo que tienes ahora esta empresa me planteó que ser contratista entonces yo bajo a hablar con mi esposa porque mis hijos estaban chiquitos la casa donde yo vivía el primer piso era taller el segundo piso estaba mi departamento que recién estábamos construyendo los chicos estaban en colegio y le digo a mi esposa oye mira me están proponiendo esto pero si te va mal mira a los chicos recién está en colegio mira la casa no hemos terminado no me dice tú estás tranquilo ella trabajaba para Zambi una empresa que me estaban pagando muy bien condiciones no tenía necesidad había los medios económicos bueno voy a hablar con mi amigo que no puedo fui y le dije no voy a poder discúlpame gracias y a la semana que bajan de la mina llega a mi casa toca en la puerta una camioneta grande me dice Gerber salí le digo venga tu señora salió mi esposa le dijo ¿cómo lo vas a hacer? que forma tu empresa te vamos a ayudar nosotros que por acá ok pero señor mira a mis hijos que tal si me va mal los estudios mi casa no está terminado y agarra y dice no señor yo me comprometo yo los voy a apoyar acá ok si usted se compromete mira lo hagas por mis hijos no lo hagas por nosotros ok y así formamos la compañía y empezamos a trabajar con una máquina después me pidieron otra máquina hice otra máquina y se enteraron las empresas mineras Volcan me acuerdo en esa oportunidad necesitaba máquinas chicas del modelo que yo estaba haciendo me pidieron dos máquinas para hacer repasco y ahí empecé cuatro, cinco, seis, ocho se corrió la voz de las máquinas de las máquinas que era potente ¿no? y crees crees la empresa digamos no tenías conocimientos propios de negocio de management estrategias en general y ahora bueno eres el presidente tu esposa es gerente de administración y finanzas ¿cómo fue esas primeras etapas digamos el hecho de hacer nuevas inversiones crecer porque entiendo que tienes más de mil empleados a la hora del grupo ¿cómo fue ese proceso de crecimiento? a ver yo siempre he dicho la honestidad la transparencia cuando tú trabajas dentro de tu empresa te abren las puertas ¿no? entonces yo cuando trabajé en Borlongier fui bien honesto fui un buen trabajador saqué muchas cosas muchos negocios para ellos después me fui a Zambi y cuando yo necesitaba un crédito para sacar una máquina porque hay que una máquina más grande para superficie toqué la puerta de Borlongier al gerente mi gerente que era mi jefe Hans Lesner que trabajaba mucho tiempo en Borlongier le conté el proyecto necesitaba una máquina y ellos me dieron el crédito directo sin ningún aval simplemente porque me conocían por la forma como yo había trabajado con ellos y me dieron el crédito directo para pagarle mensual ¿no? le pagué en menos de un año esa máquina y ahí me empezaron a abrir en el tema de banca ya empezar también igual empezamos o sea todas mis ganancias eran reinversión 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 nunca saqué mi plata para mi casa paré porque quería darle más al negocio que me estaba dando más paré muchas cosas sería una inversión digamos que lo veías a mediano y a largo plazo en el tema de no marearte digamos por el pequeño éxito y gastar el dinero en otras cosas que no tenía que ver con el crecimiento propio del negocio ¿no? así y después de haber vivido digamos esas etapas de pobreza de necesidades en tu niñez ahora con tu experiencia en el sector minero ahora como líder empresarial que también eres inspiración para miles de personas ¿cómo aplicas toda esa empatía en la gestión de tu negocio con tus colaboradores comentabas que tienen educación oportunidades cuéntanos un poco más ese enfoque que tú tienes respecto a eso a ver ahí es un tema de que por mismo hecho que yo al venir a la capital y bueno puedes encontrar un familiar un tío un primo hasta el hermano te puede brindar un cuartito pero no es igual la gente tienes que llegar hay horarios de ingreso o estás haciendo bulla o se cansan y hay incomodidades que estás haciendo a la familia yo lo he sentido eso dentro de de los de un primo o las personas que me han acogido acá en en la capital entonces pensando en eso yo soy provinciano decía voy a invitar a los muchachos a que vengan a trabajar yo tengo en los talleres de que tengo en Chorrillo cuatro talleres y he alquilado dos departamentos grandes donde les he adecuado tienen sus camas tienen sus cocinas su refrigeradora su internet su televisor todo y tienen sus cuartos ahí y les doy cuarto encima les doy como se llama este trabajo y les pago un sueldo que es el sueldo mínimo mil y tantos soles por tres meses tres meses le digo ya tres meses le hacemos una evaluación y ya no pasan de ser practicantes pasan a ser ya mecánico uno o dos dependiendo su capacidad se le aumenta el sueldo se le da tres meses más que sigan viviendo después de los tres meses como ya tienen un sueldo ya regular se les dice señores ya ustedes tuvieron ya su etapa y ahora busquen ustedes su cuarto entre dos tres personas ya hagan su vida para darle oportunidad a otros a otros chicos que están veniendo de provincias generalmente son muchachos que salen que terminan de los institutos de Huancayo de Cerro de Pasco de todas las provincias y también de las comunidades que tenemos porque nosotros trabajamos dentro de las minas en las comunidades hay comunidades invitamos que vengan a darles este tipo de oportunidades ¿y cómo le he ido? ¿qué tal ha sido el impacto? la verdad bastante bien porque en el rubro que yo estoy trabajando en perforación diamantina en Perú en todo Sudamérica solamente en Canadá existe una institución educativa que enseña perforación diamantina no hay una institución educativa en todo Sudamérica que te enseñan a perforar entonces tener que captar a estos muchachos y para con los mejores nos quedamos y eso hace que nosotros tengamos técnicos siempre continuamente para nuestras operaciones que tenemos en las minas me contaba que su director de operaciones en México es peruano y aparte que viene también con esa misma historia ¿no? claro yo este muchacho justo es uno de ellos es tengo un mecánico que me ve las operaciones de rodril y el otro la planta de codrice que tengo en la planta de codrice trajimos así un muchacho de huancayo del instituto palián estuvo aprendiendo y tuvo buenas cualidades le dimos la oportunidad para que se vaya a México hoy en el día él es ahorita el jefe de planta de codrice para México y nosotros en México hacemos todo lo que fabricamos para la Nissan repuestos para la fábrica la Nissan la Nissan es su cliente tercerizamos la Nissan tiene varios tercerizan y nosotros hacemos piezas para esa fábrica parte de las piezas porque son miles de piezas para fabricar un carro ¿y qué planes tiene a futuro el grupo que usted está migrando que ha creado? mira nosotros acabamos nosotros somos cuatro empresas yo soy socio con un socio de Luida Solar un amigo también mi jefe también que fue en San Vicente el señor me ha cedido ya sus acciones ahora ya es prácticamente del grupo imparcial el 100% entonces los planes ahorita juntos estamos haciendo la planta de 20.000 metros cuadrados en Huachipa estamos ya en la construcción y los planes es de juntar todas las empresas en los 20.000 metros para hacer todo el ciclo de fabricación de máquinas mi plan de fabricación es de hacer equipos de perforación pero diferente a lo que hay en el mercado como siempre me ha caracterizado muy diferente de acuerdo a la mina a la necesidad de la mina no yo tengo que adaptarme a la necesidad de la mina no a mi máquina que la mina tiene que adaptarse y aparte es el conocimiento que ya viene acumulando y sobre todo el conocimiento de la realidad digamos del sector en el Perú y ahí justo lo que quería preguntar era después de vivir digamos las etapas de trabajar en la mina ahora de ser proveedor de grandes empresas mineras de talla mundial y de exportar sus productos a varios mercados en el mundo ¿cuál cree que es el rol y el impacto que tiene la minería en el Perú? Mira la minería acá en Perú respiramos minería el 60% si no me equivoco hasta el 70% de la economía está impactado por la minería entonces pero somos vendedores de materia prima pero nosotros tenemos que hacer la máquina que como Resemin hay muchas empresas Resemin fabrica sus máquinas yo soy el segundo de repente de ahí entonces lo que queremos es de que hay muchas oportunidades acá pero lamentablemente nuestros temas políticos que tenemos no ayuda por decir el parking de usted a mí me está costando y yo no digo que el gobierno me subvencione no por lo menos que me hagan los accesos simplemente quiero los accesos el resto nosotros lo podemos hacer como empresarios es la generación de incentivos para que la inversión pueda crecer que es inversión que genera desarrollo progreso y oportunidades que son tan necesarias digamos para cerrar las brechas que hay en el Perú así es y ahora pasando más a la parte emotiva inspiradora nosotros en Guru Motivación tenemos un canal en TikTok que tiene más de 275 mil seguidores millones de vistas y hemos ido compartiendo aprendizajes de peruanos que han trascendido porque yo sí soy un convencido de que somos capaces de lograr lo que nos propongamos siempre actuando de manera correcta y usando los caminos para lograr un impacto positivo en base a sus 32 años o más de 32 años que tiene usted de experiencia profesional empresarial ¿cuál cree que es los principales factores para el éxito de aquellas personas que puedan o estén queriendo iniciar ese camino o estén en la duda de poder de repente emprender o incluso iniciar algo en su vida ¿no? acciones que busquen un mejor bienestar mira yo pienso de que acá primero tener las ganas después de las ganas ser honesto ¿no? ir transparentemente con el cliente conversar bien con el cliente porque si tú fallas no eres honesto ninguna puedes ganar el resto te conocen el mundo minero es chiquito entonces hay que caminar derecho entonces tenemos que y yo creo que eso eso es lo que más el cliente te va a dar oportunidad de trabajo siempre tú eres honesto y claro en su trabajo y seas cumplas con lo que tú te comprometes yo creo que eso ha sido el éxito al menos de lo que yo he platicado ¿no? y si tuvieras que conversar con aquellos jóvenes que salen del colegio ¿qué consejo le daría? ¿qué cinco consejos le podría dar a ellos en base a todo lo que usted ha recorrido? mira yo siempre digo y les recomiendo yo mucho ¿no? uno tiene que estudiar primero algo que te guste algo que te que te va a gustar ¿no? no puedes estudiar algo que no te guste pero también amarrado a esto tiene que ser algo que eso es lo que te gusta sea la parte económica que más adelante eso va a ser tu vida o tu crecimiento profesional ¿no? y el otro es soñar que soñar y y ser tener las fuerzas para llegar no del 100% con un 70 50% y has hecho bastante claro y en ese camino es una de las cosas que que siempre hay una frase una famosa frase que le gusta mucho la gente es el enemigo de un perón es otro peruano ¿qué opina de eso? sí mira la verdad que sí te voy a decir a mí hay mucha envidia hay mucho te ven que estás creciendo siempre ahí están hablando mal de ti o o van a negociar sacándote cosas malas de ti no y el otro la honestidad ¿no? o sea yo he sufrido robo dentro de mi compañía robo sistemático mi gente de gente que realmente le he dado la oportunidad de crecer crecimiento me han robado pero como se te digo a mí no me roban roban a todo el grupo a toda la gente porque nosotros pagamos utilidades entonces parte de esas utilidades también se lleva entonces yo creo que hay que ser honestos en las cosas ¿y cómo eso lo podemos cambiar desde tu perspectiva? es su educación es decir nosotros ponemos educación una buena educación y los valores que tenemos que dar desde nuestras autoridades que tenemos vamos a cambiar si no vamos a seguir en lo mismo y en línea con los valores yo soy un convencido de que el gran parte de la realidad en la cual estamos ahora presente es por falta de valores y sobre todo de coherencia en aquellos tomadores de decisiones estoy hablando de la política de líderes de distintos ámbitos ¿cuál crees que ha sido para ti o qué tan importante ha sido para ti practicar valores dentro de tu compañía en todo el crecimiento como hablábamos de honestidad respeto y qué otras cosas más tú has aplicado que te han llevado a estar donde estás ahora y con una reputación digamos que pues los que te conocen lo sabemos ah bueno mira yo siempre he pensado hay que ser bien honestos en las cosas y transparentes en las cosas a la gente tú no le puedes engañar yo a mi gente lo primero que yo primero veo su bienestar tanto en los campamentos darle bienestar que duerman bien que coman bien que se les pague en su momento que se les pague lo que es justo eso no me puedo quedar yo con un real de nadie es lo más honesto y darle lo que lo que yo me comprometo darle para qué comprometerse más si no vas a poder darle porque al final del día quedas mal y ellos ya no van a crear en creer en ti la confianza es confianza mutua de ida y vuelta y ahora que estás en tu fase me comentabas que ya tus hijos están liderando algunas empresas estás en la fase más estratégica o todavía estás activo digamos 100% yo estoy activo al 100% ya viendo un poco más corporativo ya esa estrategia de negocio viendo viendo nuevos productos nuevas fabricaciones de las máquinas en qué mejora tenemos que hacer hoy en el día el tema de seguridad es importante el tema yo me estoy metiendo más al tema de seguridad donde el personal ya no meta la mano a la máquina que sea todo computarizado en eso estoy metido en que las máquinas sean más automatizadas en proyectos más grandes en ver más estrategia de negocio de salir más afuera también a otros países que me están invitando me están invitando en Brasil me están invitando en la India entonces tengo planes pero moverse yo tengo experiencia he trabajado en Chile empresa estoy en México no es fácil salir al extranjero es complicado por la misma indisocracia que tú tienes la comida es bien complicado no es fácil de salir al extranjero y ahora ¿cómo ves al Perú hacia el 2000 te digo 2030 o a corto plazo el 2026 crees que la incertidumbre política económica que se vive el conflicto continuo del poder por así decirlo impacta en el crecimiento de la empresa o es algo que va de manera independiente mira definitivamente el tema político todos estos años que hemos vivido de cambios de presidentes hoy día debíamos estar no sé pues muy arriba más que Chile más que todos los países ¿no? es una potencia mundial pero lamentablemente con todo lo que ha venido desde bueno con Castillo fue lo peor ahora tenemos a esta nueva presidenta que se ha calmado pero hoy en el día no hay exploraciones dentro del país yo hago exploración y yo no tengo ni una exploración nueva no hay proyectos nuevos todo está paralizado hasta ver hasta 2026 que se viene no sabemos qué presidente se viene entonces ese incertidumbre hace que todo se aguante pero la parte de inversión extranjera pero nosotros como peruanos al menos yo sigo invirtiendo porque estoy haciendo los 20 mil metros porque yo creo en mi país yo creo que vamos a salir adelante somos bastante trabajadores y bastante para sacar las cosas adelante y nosotros yo al menos como peruano sigo invirtiendo en mi país yo no me he ido a sacar mi plata afuera sigo invirtiendo y voy a seguir invirtiendo porque yo sé que sí somos un país muy rico que tenemos mucho para explotar mucho para explorar entonces yo la verdad motivado de seguir invirtiendo solo que hay que que nuestras autoridades nos den las las reglas del juego nada más y eso es lo que se pide no se pide en teoría mucho porque se pide reglas claras predictibilidad y ya luego los empresarios nos encargamos de poder mover y en un país donde la inversión privada tiene un impacto pero muy muy fuerte y ya para ir terminando a modo de conclusión cuéntanos si tuvieras que darle un mensaje de un minuto a nuestra audiencia nosotros nos miran desde ama de casa emprendedores profesionales ejecutivos nuestra audiencia es mixta cómo recibirías este mensaje final que tú le darías a ellos bueno mira yo la verdad todos los peruanos somos innovadores somos muy trabajadores sigan sigan trabajando no los problemas políticos esas cosas déjanlo a un costado y nosotros tienen que seguir trabajando tienen que seguir soñando vayan trabajen honestamente eso sí la honestidad va adelante para que las cosas vayan bien y las puertas les van a ir abriendo siempre y cuando hagan las cosas bien y yo la verdad es trabajar trabajar duro y estarse metiéndose a su negocio nunca dejarlo el negocio solo siempre estar ahí pendiente pendiente para que esto pueda salir adelante perfecto muchas gracias listo ¡Gracias!